¿Qué tal guapetones? Muy buenas tardes, sed bienvenidos a un capítulo dominguero de Europa Universalis 4. Seguimos con nuestras conquistas, conversión... Ah, es verdad que estamos convirtiendo, qué bien. Pero al final el imperio se ha quedado con tolerancia, entiendo, ¿no? No sé. Digo yo porque no parece que haya muchos problemas. Al final... Por cierto, creo que tenemos como mejor flota ahora. Vale, estamos viendo si alguno de estos me da vasallaje, tío. Este en principio sí, o sea que habría que intentar aprovecharlo cuanto antes. Estamos integrando a Utrecht, queda un poco lenta la cosa. Tío, ni tengo un diplomático más en esta campaña, por el amor de Dios. Es que es surrealista, ¿eh? 1900... ¿Hay alguna que esté cerca de salirme? Es que Londres como que sería la clave, ¿no? Vamos a esperar a que salga en Londres por lo menos, ¿no? Que sea un pelín más barato. Wolgast y Lippe. Claro, todo esto está en la guerra de religión. Este está en 90 también. Noruega, ¿vale? No veo por qué, ¿no? Pero con mi flota... Tío, es que estoy... Estamos como desaprovechando puntos. Pero, ¿qué le hago? Voy a hacer más barcos de transporte. Vamos a hacer 50 barcos de transporte. Vale. Vale, ¿puedo colonizar entonces aquí, por ejemplo? Sí. Pues venga, vamos a entrar en Australia. Ya sé que no es obligatorio para la misión que tenemos, tío. Pero me hace gracia tener la colonia de Australia. Me hace bastante gracia. Gran Bretaña deja la coalición. Me alegro. Vamos a juntar aquí la flota pesada. Falta la de cal, ¿eh? Vanamos 44. Estamos bien, tío. Ahora el tema es eso. Acumular... Acumular un poco de pasta. Vale, si ha sido la capital de Noruega estaremos bien seguro. ¿Pero le he puesto un general? Supongo que no. Si quiero conquistar ya, tío. Va, es una gra pequeñita en realidad, ¿eh? Hay que calentarse mucho la cabeza. Vale. Vale. Vale, ya estamos, ¿no? Vale, pues con que caiga esto. Tío, ¿qué hago con el admin? Es que tampoco es que... O sea, que probablemente luego estemos un poco atrás, ¿eh? Pero, coño. A ver a estos. Si veamos ya pronto la institución. 1.700. Ya está en Londres y en esta otra. Aquí está el 94. Ah, que no pido que cueste uno. Pero es que 1.700 me parece bastante pasta, ¿sabéis? 9.000. 30.000. 28.000. Estas van muy lentas, tío. Pues igual ahorramos y lo pillamos, ¿eh? Igual ahorramos y lo pillamos. Es muy caro, tío. ¿Cuál es el plan? Expandir a Rusia más, tío. Joder. Voy a concederle la provincia. Vale, 1.700... O sea, 177, perdón. Esto creo que lo conseguimos. Igual un matrimonio real o algo. Claro, no le voy a poder dar vasallaje en guerra, pero ya casi debería terminar la guerra. Vale, estos son barcos de transporte. Luego los juntaremos todos. Anda. Más rebeldes en Londres. Pues vamos a atacar a Londres. Tío, me extraña que Austria no estaba como para venir a guerras. Y al final como que... Ha declarado su guerra, ¿sabéis? El cerdito. Vale, creo que cae esto y ya darán paz, ¿no? Sí. Ahí está. 100%. 100%. Vale. Entonces, ¿qué voy a atacar aquí? Voy a llamar a Frisia, a Austria y a Cleves. Vale. Le podríamos quitar colonias, ¿eh? A ver... Del Rey no era, pero Frisia... Un mes más... Un mes más y creamos la guerra. Bueno, un poco más quizá. Vale. Habría que esperar a integrarme este para que no se coma el menos 3, pero creo que tengo la política puesta de integración, así que nos da igual, ¿vale? Esto va a encarcer también la institución, supongo, pero bueno. Ah, la tiene pillada. La tiene pillada. Eso, voy a esperar aquí un poco más a terminar esta... Bueno, realmente nos da igual. Vale. Ofrecer vasallaje. Vale, pues otra que pillamos de gratis, entre comillas. Y Cleves también me da, así que vamos a empezar a subirle relaciones. Creo que era Cleves, no Gelre. Vale, era Cleves y no Gelre. Le estaba liando yo todo el rato, tío. Vale, pues vamos a terminar esto. Tengo alianza con él. Expansión agresiva. Vale, transferir poder comercial. Garantizarle. Le vale también. Todos los que podamos pillar de vasallaje por esta zona... Le da congraciarse, ¿no? No, le he garantizado. Creo que lo hemos hecho bien. Vale. Y me falta influenciarle y mandarle un regalo, ¿no? Bueno, con hacer acceso militar también. Perdón, que se me olvida. Está en las relaciones. Vale. La escuela... La escuela... Pero esto no es hasta el final de la partida, pues que lo den un poco. Vale. Influenciarle... Me falta darle un regalo. Y subsidios le puedo dar también, realmente. Vale, subsidios primero. Vale. Hay que explorar. Sé que puedo pillar la institución, ¿eh? Vale. Estamos bien de colonos. Pío ya la institución entonces. 1800. Joder. Sí, pero es que esto va a tardar mucho ya. Vale. Y estamos bastante atrás de tecnologías. Bueno, estamos a un año. Vale, vamos a esperar un añito todavía. Y esto es fuerte misionero. Me gusta hasta el final de la partida. Vale. ¿Qué me faltaba? Le acabo de dar subsidios. Me falta darle el regalo. Gran Bretaña ya no se va al palicio por ahora. Vale. Hemos eclipsado, chavales. Hemos eclipsado a Gran Bretaña. Vamos a poner a Polonia de rival. Que nos tienen rivales también a nosotros. Me da cleves. Puedo insultar a su rival también. Ahora lo haremos. Vale. Su rival es Ravensburgo, por ejemplo. Insultar. Ahí está. Y cleves 193 ya. 1 de mayo le vasellizamos. 2 de mayo declaramos la guerra de Inglaterra. Vale, perfecto. No sé si alguno más me la haría vasellaje. Pero me estaría dispuesto. Hostia, hay bastante gente, ¿eh? Quick Quick. Oldenburgo. Luxemburgo también. Tío, pues Luxemburgo. Luneburgo. Holstein. Verden Salud. Sobonoman. Hostia, pues Luxemburgo. Poca broma, ¿eh? Parece que le están conquistando. Si sobrevive, le invadimos. O sea, le vasellizamos. Vale, ahí está. Vamos a llamar a Austria. Es Exynorfolk. Ya veremos. Aspiro a quitarle más, la verdad. Me faltan tropas, ¿no? A tengo aquí tropas. Vale. Voy a dejar este ejército en automático. Y vamos a ir controlando a este y a este. Este lo vamos a juntar aquí. Vale, tengo un mercader. Aquí, ¿no? Que no estamos haciendo nada. Tengo un colono. Vamos a insistir un poco en Australia, ¿vale? Sé que tendríamos que meternos en Molucas. Pero bueno. Al tiempo, ¿vale? Ay, aquí tengo más tropas. Cierto. Vale, hemos encontrado a la flota inglesa. Te voy a poner un almirante, ¿eh? Tenemos que hacer un buque insignia también. Ok, no está mal. Creo que tendría que utilizar más bien a ese para explorar, pero bueno. La idea, un poco, es comernos todo el nodo naranja, chicos. Con estos tíos. Vamos a ir subiendo relaciones con Luxemburgo. Por si acaso sobrevive, ¿vale? Vale, este ejército lo vamos a usar para asedios. El heredero era malo, ¿verdad? Voy a funarlo, tío. Tenía que haberlo hecho antes. Entonces, gaste naval. Uf, igual se me hunden, ¿eh? Creo que en Milagro no se me han hundido. ¿Puedo mejorarlos? Hito 2000 de oro. Vale. Lo conseguiremos. Y esto es igual, ¿no? 600. Me asedian por aquí un Snabruk. He llamado a Austria, tío. Debería estar tranquilo yo en la parte continental. Vale. ¿Y por qué no puedo mejorar esto? Ah, debe ser de mi propiedad el puerto. Bueno, tampoco me hace falta hacerlo ahora, ¿no? ¿Dónde está la flota inglesa? Vamos a bloquear aquí. Tienen su capital en Northumberland. Me están aseando aquí un poco de gratis, la verdad. Tengo que hacer la misión de las fortalezas, por cierto. Luneburgo. Este me da vasillaje también. Se está un poco a tomar por culo, tío. Es que no me renta mucho. Me renta Luxemburgo más, ¿no? Tampoco creo... Creo que Luxemburgo justo no es de nuestra zona, pero... Creo que no va mal. Vale. A ver, podría sacar aquí tropas realmente y defendernos. El tema es que creo que no quiero gastarme un pobre ahí. Bueno, si nos va dando paz aquí la gente, rollo estos, pues menos gente que nos asediará, ¿no? Rollo Ingoldstaff, aquí está aportando 15k. Si le metiera una blanca, cosa que puedo hacer ya, pues no nos asedían estos 15k. Una blanca o si nos dan pasta, pues que nos den pasta. Tampoco nos vamos aquí a enfadar. Tampoco nos vamos aquí a enfadar. Cae Montgomery. Nada, vamos a matar con este a los que nos están dando por el culens. A ver cuánto le podemos quitar a Inglaterra en esta guerra. También me interesa quitarle colonias, ¿eh? No os penséis. Pero aquí Terra Nova. Parece que se le están puliendo a los nativos, tío. No es que tenga mucho territorio Inglaterra, ¿no? Pero parece que nuestras colonias son bastante dominantes. A ver, me molaría más joder a Brasil y a Portugal, la verdad. Me haría que poner generales. Bueno. Y creo que mezclar algunos ejércitos que no debería. Ah, no, debería ser de haber integrado algún vasallo. Pero voy a liberar todo esto. Bohemia. Bohemia le podemos dar paz ya, ¿no? Sin saquear, prefiero casi. Que libere algo, ¿no? Va, es lo mismo. Si es que me da igual. Solo con tal de que no me hace tiempo. Va, el bajo Limpopo. Pues seguimos insistiendo en Australia. Por ningún motivo en concreto. ¿Cuánto ganamos? No gano 400. ¿Cuánto ganamos? Barco ligero versus un barco de transporte. ¿Mi flota? Aquí chupando el polvo. Vamos aquí, ¿no? Vamos aquí, ¿no? Claro, es que no se han aseido cositas por aquí. Northumberland. Está jodido yo en Inglaterra, ¿eh? Vale. A ver, molaría que Inglaterra le sean rebeldes. Soy yo que se liberase Escocia. Lo que jode es Inglaterra si le quitas Londres, ¿eh? Es increíble. Vale, 9k es por ahí. Vale, podemos pillar ya esto, ¿no? Vale, ¿qué ideas podría pillar? ¿Qué ideas podría pillar? Marítimas. ¿Pillamos marítimas o qué, tío? Me apetece. Al comerciales también estaría brutal, ¿no? Alguna que diera algún diplomático. Eso también estaría bastante guapo. Espionaje, ¿eh? Hombre, aquí por reputación diplomática y tal... Tío, voy a pillar las diplomáticas. Es que, tío, me hace como un mogollón de falta... Movidas diplomáticas, ¿eh? Políticas. No, voy a mantenerlas. Que vayamos un poco más lento con las ideas y tal. Voy a mantener esto. Voy a hacer más barcos de transporte, ¿eh? Ah, tengo 50, está bien, ¿no? Pero yo que quepan los jarritos ahí enteros. De tacada. ¡Pum! Me han liberado Norfolk y tal, por cierto. Vale, pues está bastante donet Inglaterra, ¿no? Diría yo. Y estos no me darían jamás vasillaje, tío. Esto da pena. Posee provincias con su núcleo. Igual darle el núcleo... Nah, pero no querrá entonces, ¿no? Se pasa de desarrollo seguro. Aparte con lo muy desarrollado es que tenemos las provincias nosotros. Vale, sin saqueos. Vale, pues... Palizón Inglaterra, la verdad. Palizón Inglaterra. No hay mucho que argumentar. No hay mucho que señalar. Me puede conceder... Me puede conceder... Mirad. Igual casi me interesa más esto. Conceder Caribe, América Oriental, Canadá... Y Canadá. Y obviamente algunas provincias. Pero le quitamos bastante en América, tío. Esto no se ha independizado al final. Qué pena. Vale. Esta región... Esta... Pues quiero esto. Quiero esto. Y obviamente le quitamos todas las colonias. Que para eso queremos ser una bestia colonial nosotros. Y creo que le daremos subsidios a las colonias del norte, tío. Tenemos que... Mejorar la flota, ¿eh? Esta flota comercial la voy a ir mejorando. 2.000, tío. Es carillo. Un 2, 5 o 3. Hombre, mejor que lo que teníamos antes... Es... Esto está asediado, tío. No sé dónde van. Ah, vale. Están cruzando simplemente. No podía cruzar por aquí mejor. A lo que no sé si le podemos quitar mucho más. Mira, aquí hay nacionalistas noruegos. A lo que es la independencia de Inglaterra está bien. Ya están a punto de aceptarnos la paz. Vamos a tener problemas de coalición. En principio no. Tío, el gran bicho sigue siendo Francia, en verdad. El gran bicho sigue siendo Francia. Vale, ya me lo dan. Seguimos por unas reparaciones. A ver, no lo veo imposible. Yo creo que ahora iríamos bien contra Francia, tío. A ver si nos viven todos los aliados. Polonia. Tienen pocas tropas, en teoría. Y yo estoy otiendo mis cores. Que hay que recuperarlos. Y el problema es que un poco nuestro es el manpower, eh. A ver si han hecho esta guerra un poco a lo bruto. Mientras tengamos dinero, todo va a estar bien. 240 aquí. A ver, comerciales hubiera estado muy loco también, ¿no? Vale, primero diplomático. Vamos a pillarlo, por favor. Necesito diplomáticos. Vamos a subir con países indignados, con uno. No, aliados. No, aliados tampoco está mal. Pero aquí hay países indignados. Vale. Vamos a dar la paz. Fuck. Claro, estamos con Luxemburgo. Que lo hemos mejorado a tope. Vale. Vamos a hacer los cores. Los cores. Puedo entrenar también, ¿eh? Y sacamos un poco de manpower. Manpower. Uf. Qué hora es, guatío. Me tengo que ir. Milagro la vida esto que es que me baja el más tío bélico, ¿no? Está guapo. Vale, en Londres podemos entrenar. Vale. Mucha gente nos quiere dar vasallaje, ¿eh? Mucha gente nos quiere. Luxemburgo sigue existiendo. Vale, vamos a darle amor. Tengo muchos vasallos. Bueno, podemos tener uno más. De hecho... Luxemburgo y alguien más podemos tener. Matrimonio real. Vale. Eso es que Hainaut molaría mucho, tío. Pero no quiere porque tenemos un core suyo. Receloa también habría que conquistarlo. Nada, el tema es hacerle una gratocha a Francia ahora, ¿eh? Vale, la garantía la tienen ya. Transferir el poder comercial. Vale influencia y poco más ya, ¿no? Bueno, y el regalo. Y conceder el acceso. Tengo que mejorar la flota pesada, por cierto. Te veréis súper indignado con nosotros, tío. Surrealista. Vale. Y podemos hacer un vasallo más. Podemos hacer un vasallo más. Tío, y la flota... Otra flota de exploración que se murió el... El explorador, tío. Pues fuck, porque estamos un poco EFE ahora de diplomático. Voy a poner el foco. Pero vamos a poner un tío mejor incluso, ¿no? En plan subirlo de nivel. O de nivel 3. Vale. Pero vamos a poner tíos de nivel 3 en todas partes. Vale, puedo hacer un vasallo más. Vamos a buscar quién es la víctima. De nuestros encantos. Verde. Caribe. A ver, Holstein estaría bien. Holstein puede estar bien. Lipe. Oldenburg. Todos estos son comerciales tochos, creo. Frisei se lo petan. Frisei tiene que ser nuestro entero también. Y Gelre. Gelre va a ser complicado de conquistar. Es que hay que ir haciendo vasallos en el Segur Imperio, chicos. Eso es así. Vale, vamos a entrenar. Geniales muy malos, ¿eh? Geniales muy, muy, muy malos. Quiero hacer casas del soldado, tío. Estas quedan mil por lo menos. Y quiero hacer más mercados. No sé si los hemos terminado. Almacén comercial. Es que han así siete y tal. Bueno. Bueno, estar bien. Vale, Inglaterra está bastante jodida. Estos tienen tregua hasta... Julio del 26. O sea, en el 26 le podemos atacar con todo. ¿Quién más podría venir a por Francia? Aragón. Aragón no nos quiere ni de coño. Están pegándose entre ellos. No sé a quién le va a ir bien. Brasil-Holandés está fuerte, tío. Ah, en América creo que somos la principal potencia. Esto no me lo he quedado yo. Ah, esto es que lo ha invadido la federación esta, ¿no? Terranova. Pero Terranova... Esto no me lo he quedado yo. No comprendo. Mejor juraría que eso me lo había quedado yo, tío. Vale, nosotros hay que meter aquí en Malacca, ¿eh? Para seguir con las misiones. Uf, me perdí un montón de tradición naval. Vale. Voy a hacerle reclamaciones a Francia, ¿no? Pavonio. Coño es Pavonio. Terranoveses. A ver. Esto habría que limpiarlo y no habría que limpiarlo. ¿Florida es nuestro? Es de Bretaña, tío. Bretaña si nos lo cogemos y le damos Florida. Galicia. No me da vasallaje. Bretaña habría que invadirlo también, tío. Contra Francia. No convincis. Vale, tengo que hacer una fortaleza más por aquí, ¿no? Tenemos una misión de hacer fortalezas. Vamos a hacerla. A ver dónde estaba. Sistema de guarniciones. Al menos tres provincias en esta zona. Con fortaleza de nivel máximo. Vale. Obviamente, la haya, que es nuestra capital, ha de ser una. Esto creo que era bosque, efectivamente. Y luego podemos poner uno aquí, por ejemplo. De otra cita llena. Y el de Utrecht me lo voy a petar. Y aquí meteremos una fábrica. Hostia, no quería de vea, no quería de vea con diplomático. Liadita. Vale, podemos atacar a Francia. Viene Austria, Castilla y Polonia. Es que me gustaría que venía alguien más. A ver qué tal vamos. Reconquista de Maynex es más accesible, ¿no? Voy a esperarme a tener la moral a tope, que nos conocemos. Y Francia sí que tiene colonia. Sé que habría que quitarle el rollo Brasil. Sería bastante importante. Vale, chicos. Pues lo dejamos por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao.